Borrachas 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 Gracias. 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 Estamos de la música y el movimiento que nos explica los nuestros avances pasado. Desde el señor alcalde hasta el Pagés de Blanes del Vall de Morratges, que ha tenido la dirección del Mestre José María Dinar. Los agradezco su presencia y su colaboración en el Mestre Danza del 2017. Gracias, Blanes.